saludos amigas y amigos de youtube esto es electrónica vargas y en esta ocasión les traigo este televisor de la marca rca el modelo rc 32 f 18 n la cual no está representando esta falla vemos que enciende pero no tenemos vídeo solamente tenemos backlight entonces aquí vamos a revisar qué está pasando ya previamente hemos hecho vídeos relacionado con esta misma falla si eres nuevo en el canal pues te invito a que pase por mi canal y veas el contenido que tenemos pues vamos a destaparlo para ver qué tipo de te contrae y ver qué está pasando que no está dando vídeo ya una vez lo tenemos destapado como siempre aquí como vemos tenemos una main ball combo la cual viene integrada a la fuente main ball y aquí está lo que es la tarjeta tecón esta es de flex entonces aquí vamos a verificar como siempre si tenemos los voltajes correspondientes la cual no tiene que llegar los 12 voltios de la main hacia la tecón y de aquí el circuito conversor de cdc pues nos genere los voltajes correspondientes para alimentar lo que es el panel de la pantalla entonces vamos a medir vamos a medir los voltajes vamos a conectarlo a la red eléctrica y aquí vamos a medir si tenemos la actividad de voltaje tenemos el televisor como vemos tenemos 12 voltios de entrada vamos a buscar los voltajes como el bgh esta tecón como vemos aquí no nos indica los puntos de medida si tenemos alguno pero no lo tenemos todo bien claro ese es el b el bdd o app no tenemos voltaje aquí solamente tenemos 1.8 voltios y vemos que el circuito conversor de cdc no está trabajando en estos puntos aquí vamos a acercar un poquito más el multímetro y aquí está un poquito retirado aquí pues tenemos la lectura de 3.3 voltios la cual le entra al circuito conversor de cdc 1.8 aquí vemos este punto que dice borne nos aprecia mucho pero no tenemos tampoco voltaje la cual no tiene que entregar de 27 a 33 voltios en esta parte de aquí también tiene que haber voltaje y no tenemos voltaje aquí tenemos una serigrafía la cual nos indica que tiene las señales ckv ckv1 ckv2 ckvv1 y ckvv2 la cual estás aquí en este integrado la cual también se pone en cortocircuito también puede ser por esa razón la cual está pantalla se esté poniendo en corto entonces aquí lo que nos cuesta es cortar las líneas que están aquí o las que están aquí estas son las ckv las que van aquí en estos puntos y de este lado no apreciamos bien pero las señales son cpv1 cpv2 cpv3 entonces esas son las que vamos a cortar para esto vamos a tener que sacar la pantalla o el display y ponerlo hacia boca arriba para poder cortar y usar el microscopio para ver de mejor mejor ángulo ya sirve lo que vamos a hacer muy bien ya aquí pues la hemos desarmado sacamos la pantalla lo que hicimos que la retiramos un poco más hacia atrás aquí pues usamos otra main para usarla como vídeo ya que este cable un poco corto y pues la main de él lo vamos a usar como hicimos en otro vídeo vamos a usar el backlight con la otra y esta para el vídeo aquí lo que hice fue que le puse un poco de protección a lo que es el flex aquí a la tecón y a la pantalla también un poco de tape y blanco para que así a la hora de que estemos cortando las líneas pues así no tengamos ningún percance entonces aquí le voy a mostrar vamos a hacer el cambio de cámara para mostrarle la línea que vamos a cortar muy bien aquí pues ya tenemos las primeras que vamos a cortar que serían estas vamos a enfocarlo con la con la cuchilla con el biturín vamos a cortar estas líneas que están aquí que son la encargada de las señales digitales las que hablamos anteriormente que son de la ckb ckb1 ckbv1 y ckbv2 entonces aquí están la referencia como hablamos estas son las ckb3 ckb2 ckb1 stb y del otro lado pues están las otras que serían estas que están aquí la cual nosotros primero vamos a cortar aquellas luego si tenemos algún percance lo que vamos a tener que hacer es unirla y venir a cortar las que están aquí también entonces primero vamos a trabajar con estas líneas que están aquí y ver pues si tenemos ausencia de voltaje o si tenemos ya el voltaje presente en lo que el circuito conversor de cdc y ver si la pantalla pues no arranca con esta esta técnica que vamos a hacer ok ya estamos preparados para cortar las líneas como hablamos la que vamos a cortar son las que están aquí que están en este sector que serían esas cuatro líneas que están aquí esos cuatro puntos 1 2 3 y 4 junto con ese que está ahí estos cuatro entonces primero vamos a encenderla para que vean que aún continúa la falla o persiste la falla vamos a encender el panel y aquí vamos a encender lo que es vemos que no hay vídeo entonces vamos a apagar vamos a desconectar todo y vamos a proceder a cortar las líneas vamos a dar Y ya está. Muy bien, ya aquí pues acabamos de cortar estas líneas, como vieron usé un victory para esto, entonces como les mencioné, si en este caso no arrancan de este lado, entonces tendremos que volver a unir esas pistas que están ahí y cortar del otro lado. Entonces aquí usamos el método de prueba y error. Pero aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer la prueba, vamos a conectarlo y ver si ya no está dando imagen. Bien, vamos a encender el backlight. Y vamos a encender aquí lo que es la main de prueba. Y como vemos aquí, pues ya vemos que arrancó, ya vemos video. Esto que se ve así es por, está desconfigurado lo que es la señal HeyDiveza. Aquí tenemos que entrar al menú de servicio y lo que es cambiar el estado de bajo a alto. Entonces como vemos aquí, ya pues podemos ver, no tenemos línea, no tenemos nada anormal. Entonces con esta técnica que usamos aquí de cortar estas líneas, pues ya ha arrancado. Aquí pues podemos ya medir los voltajes. Vamos a hacer la prueba de los voltajes. Vamos a acomodar esto. Vamos a usar el multímetro para comprobar que los voltajes estén estables. Vamos a poner negativo tierra chasis. Y vamos a comprobar los voltajes, si están presentes. Como vemos, perdón. Como vemos aquí tenemos 30 voltios, que ya ha arrancado el VGH. Vamos a ubicar el VGL. Como vemos el VGL, menos 9 voltios. Como podemos observar. Y el voltaje de video. Que corresponde aquí a, debemos, 13.9, 14 voltios. O sea que efectivamente están todos los voltajes correctos. Muy bien, ya hemos acabado de asamblar el televisor. Aquí ya solo que lo que resta es encender el televisor, probarlo. Y como vemos, pues vemos que ya la imagen se ve nítida. En muchos de los casos, cuando hacemos estos tipos de cortes, en lo que son esas líneas de señales, pues nos salen con rayas. Tanto líneas en el centro, rayas verticales, o sea, dan una serie de fallas. Pero en este caso, pues hemos cortado las líneas correctamente. Y ya de esta forma, pues podemos, podemos resolver esta televisión y terminar esta pantalla. Entonces aquí vamos a, vamos a poner un video de prueba. Como siempre, para ver cómo se nos muestra la imagen. Aquí como podemos ver. Aquí vemos que se ve nítido. No tenemos ninguna distorsión ni nada. Y con esta técnica, podemos resolver este tipo de pantalla. Pues ya ustedes saben, mi gente, vamos a dejar el video hasta aquí. Pues no olviden de suscribirse, comenten, compartan y denle like. Hasta el próximo video. ¡Gracias!